¿Qué es el ministro de transporte? El invierno está ahí, no se ha hecho ninguna de las obras que el mundo prometió. Así, ministro, que con mucho pesar, las crisis están todas dirigidas hacia su gestión. Por parte, ministro, ¿qué es lo que pasa con la infraestructura del país y las carreteras que están tan terriblemente mal? Bueno, Yamid, usted tal vez y todos los colombianos vieron un suplemento uniforme cario en el tiempo. El domingo. El domingo pasado. Eso es lo que yo llamaría el estado del arte. Esa es la realidad de lo que está viviendo el país y además es lo que hemos venido diciendo durante estos ocho meses. Ahora, usted dice que yo prometí. Yo por principio nunca en los cargos públicos prometo. Yo me comprometo. Yo me comprometo. Y ahora estoy comprometido a que esa realidad que se está viendo ahí y que ya la habíamos denunciado, ya la volvamos, la pasemos la página y vamos a lo que el país realmente necesita. O sea, a que dentro de diez años, pero arrancando ya, con los estudios, con los diseños bien estructurados y demás, ya podamos en diez años dejar ese complejo de inferioridad o antes. Es decir, yo digo en un periodo que se inicia ahora hasta dentro de unos diez años porque las obras públicas no se hacen de un día para otro y eso es como una varita mágica. Eso primero hay que hacer estudios, hay que hacer diseños, hay que volver a tener la cultura de la estructuración de proyectos. ¿Qué? Sí y no. Sí y no. Sí y no. Mire, le doy el caso de Bogotá. La 26 fue un desastre. Y eso sigue siendo un desastre. La 100, el puente, es un ejemplo espectacular de... Siquiera me puso ese ejemplo. Porque detrás de esa construcción excelente de ese puente, lo que hay es una buena estructuración del proyecto. Pero ya eran seis meses. Perdóneme, pero yo pregunte usted en el IDU cuántos años de aquí para atrás se demoraron haciendo la estructuración del puente. Eso es lo que se hace detrás de bambalinas. Y ya la construcción, ese es un problema que se soluciona fácilmente. Pero yo no puedo creerse, ministro, que los estudios duran nueve años y la construcción no. Perdóneme, ya mire, si vamos a volver a hablar del puente, le garantizo que esos estudios y esos diseños de ese puente se demoraron mínimo, mínimo, dos años y medio, mínimo dos años y medio. Cuando ya estaban todos listos, empezaron la obra. Entonces, le voy a decir una frase, que esa la repito permanentemente. No hay dinero mejor invertido que el que usted invierte en una buena estructuración de un proyecto. Para hacer su casa, para hacer un edificio, para hacer una vida, para lo que quiera. Ahora, nosotros no podemos cambiar el pasado, pero nosotros sí podemos construir y soñar el futuro. Y eso es lo que quiere el gobierno del presidente Santos. Que soñemos un futuro con una infraestructura vial, férrea, aérea, fluvial, puertos. ¿Qué es lo que necesita el país? Porque a este país, no nos digamos mentiras, lo está atropellando el éxito. ¿Por qué nos está atropellando el éxito? Porque los gobiernos anteriores, y muy especialmente el gobierno del presidente Uribe, trabajó mucho para recuperar la seguridad. Entonces, como ahora ya tenemos mucha más seguridad, la inversión que nos está llegando, tanto nacional como extranjera, es muy grande. Pero la infraestructura se nos quedó cortica. Entonces, ahora tenemos el reto. Lo que se va a hablar de aquí en adelante en este país, no va a ser de seguridad, sino de infraestructura. Y yo sé y entiendo, porque usted al principio del programa dice, este ministro está en el ojo del huracán. Y yo sé exactamente eso. Pero la verdad es que sabemos para dónde vamos. Mire, señor Luis, hace unos días hablaba con el presidente Ana García del Perú. Y le comentaba cómo el Perú, bajo su gobierno, logró superar a Colombia. Lo que parecía inconcebible. Mejor cifra de crecimiento, 8%, nosotros 4. Mejor inflación, 2%, nosotros 4. Infraestructura. ¿Sabe cuántos kilómetros de carreteras hizo Alá García? 130.000 en un periodo de 5 años, pero no llegó hoy. No. Gastó un tiempo en ver y va a entregar 135.000 kilómetros de carreteras nuevas. ¿Usted conoce el Callao? No, pero sí lo conozco. Es decir, sé el Callao, no he estado en el Callao. Me he metido por Google al Callao. Conozco de lo que usted me ha hablado. Y eso no lo dio 10 años. No, correcto. Pero el proyecto ya existía. Es que mire, el problema es que nosotros perdimos la cultura de la estructuración de proyectos. Vuelvo y le repito. Si hoy viene un inversionista extranjero a Colombia, uno, cualquiera, y me dice, muéstrenme el portafolio de proyectos para nosotros venir a hacer obras en el país, no tenemos ni un solo proyecto estructurado. Vamos a tener a mediados del año autopistas de la montaña, que es un proyecto que estamos estructurando y que en buena hora el gobierno anterior lo decidió estructurarlo a través de ISA. Pero usted sabe que digamos el INCO, y eso no es un secreto ni es por criticar a nadie, durante estos últimos años desafortunadamente venía de escándalo en escándalo. Y esa entidad estaba hecha, era precisamente para estructurar proyectos. Hoy el INCO lo estamos transformando en la Agencia Nacional de Infraestructura. Y yo le garantizo a usted que esa Agencia Nacional de Infraestructura va a ser un modelo internacional. Va a ser mucho mejor que lo que hay actualmente en el Perú. Porque lo que nosotros estamos haciendo es copiando las mejores prácticas del Perú, de Chile, del Brasil, de Corea, de países que han dado saltos grandes en infraestructura. Entonces de alguna manera nos tocó, nos tocó arrancar ese proceso. Y lo estamos haciendo con juicio, con responsabilidad, y estoy seguro que a la vuelta de unos años este país va a ser un país con un muy buen desarrollo en infraestructura. A ver, ministro, el gobierno del presidente Santos va a cumplir en julio un año, en agosto, perdón. Sí. ¿Cuántos contratos ha firmado usted importantes de estructura para nuevas carreteras en Colombia? Ninguno, ninguno, y eso se lo digo con toda tranquilidad. ¿Por qué, Yamid? Porque yo hubiera podido llegar y al otro día empezar a firmar contratos. Y entonces hoy día, no, y gaste, ministro, sí, qué bueno, como firma y firma contratos. Yo no voy a firmar contratos que no estén bien estructurados. Pero le voy a decir una cosa. Dentro de un mes, usted va a ver que vamos a sacar un paquete muy grande, muy grande, de obras, de interventorías, de estudios y diseños y de convenios. De obras, pero... De obras, claro, para licitar, vías, estudios, interventorías, convenios con otras entidades, que va a superar mucho más allá del billón de pesos. Y entonces ahí sí la locomotora arranca. Pero si lo que usted me está preguntando es si yo, al otro día de posesionarme, me voy a poner a firmar contratos para que la gente me aplaudiera, yo una vez le digo que no. Pero eso lleva ocho meses. Mire, Yamid, se lo voy a contar de esta manera. Usted sabe que yo fui alcalde de Manizales. Y los Manizales me deben de estar oyendo. Yo hice un estadio en Manizales. Me demoré diez meses estructurando el estadio. Y en ese primer año la gente decía, oiga, este alcalde no está haciendo nada. Después de que estuvo estructurado, lo hicimos en dieciocho meses. Ese estadio, que es un escenario de emociones, tiene veinte años de construido. No tiene una grieta. Ha hecho al Once Caldas dos veces campeón. Copa Libertadores. Entonces, por sus hechos no conoceréis. Yo, en esas cosas, sé exactamente para dónde vamos. Wilson, para personas que no somos expertos en el tema, ¿qué quiere decir de estructurado? Mire, estructurar es coger un proyecto. Es decir por dónde va. Es hacerle los estudios iniciales, digamos, de predios. Que ese es un problema gravísimo que hay en Colombia. A ver, María, compre usted un predio. La gente se atraviesa y dice, no, es que mi predio no vale mil, sino diez mil. Y ahí empieza una pelea que dura diez años. ¿Esa estructura la hace la empresa privada? No, esa estructura en las obras públicas las hace el Estado. Y en las obras por concesión las hace la empresa privada. Pero, se lo digo francamente, no están funcionando ni las del Estado ni las de los concesionarios. A ver, hombre, el ejemplo de concesión, ¿por qué razón la carretera Bogotá-Ibagué? Ibagué. Es muy buena, Girardot-Ibagué. Extraordinaria. Uno cree que no está en Colombia. Pero es terrible Bogotá-Girardot. Pues mire, desafortunadamente, en esa comparación también es por los contratistas. Usted sabe que la carretera Bogotá-Girardot cayó dentro del problema que tuvieron los señores Nulli. Y eso ha generado cualquier cantidad de conflictos. A eso sumen el problema de los predios. Que entonces la gente dice, ah, por aquí van a pasar esta vida, el avalúo comercial es mil. No, el mío es diez mil. Y eso se va donde un juez y ahí muere el sueño de los justos. El gobierno, con el apoyo muy decidido del Congreso, está en este momento presentando un proyecto de ley para que esa expropiación pase una expropiación mucho más rápida. O sea, que prácticamente se defina... ¿De la sierra donde van las carreteras? Claro, se defina. Este es el terreno que se necesita. Se hace el avalúo comercial, se consigna la plata en una fiducia y se empieza la obra. Y si la persona denuncia o demanda, pues que vaya y reclame a otro lado. Señor Ministro, para que me responda después de comerciales. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Qué explicación tiene que el grupo Nulli haya resultado con semecante cantidad de contratos del Estado? En un momento. ¿Cuántos contratos? Ah, usted me dice que no ha firmado uno solo. Yo no he firmado, ni este gobierno no ha firmado un solo contratos. ¿De dónde surgió el grupo Nulli? ¿Cómo le seguían dando y dando y dando contratos y no terminaban ninguno? Mire, Yamil, no me haga preguntas que yo no le puedo responder. O sea, pregúntele a los gobiernos anteriores, pregúntele a los alcaldes, a las gobernaciones, donde ellos se hicieron acreedores a... Pero usted no ha averiguado... No, yo porque, es que mire, ya... ¿No ha averiguado o no puede decir? Pero es decir, y yo qué me gano con ponerme a averiguar eso si yo lo que necesito es mirar hacia el futuro. Pero usted está pagando los platos que no rompió. Mire, yo estoy pagando tres platos. El primer plato es el de la corrupción, que se reventó después de que empezó el gobierno y se empezó todo... ¿Corrupción de quién, ministro? No, de la corrupción que se ha hablado hoy en la infraestructura, de los escándalos de este grupo que usted menciona, de otro tipo de escándalos en obras y demás. El segundo plato... ¿Corrupción del gobierno anterior? No, 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 no. La corrupción que está... Perdóneme, es que yo no soy ente de control. Eso pregúntese de usted a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Fiscalía. Y eso es lo que yo, entre otras cosas, estoy invitando. A que dejemos todos esos problemas en manos de los entes de control y nos dediquemos nosotros a soñar en el país que queremos. Ahora, segundo plato roto, la ola invernal. Yo no contaba ni el gobierno ni el presidente con la ola invernal. Y dejemos ese cuentico de que es que la ola invernal se acabó y que va a empezar la nueva ola invernal. La ola invernal no se ha acabado. Tuvimos hasta el 15 de enero de invierno. Luego hubo una pequeña época de verano hasta mediados de febrero. Y ahora se recrudeció. Pero el agua sigue ahí, ministro. Y sigue ahí, porque es que el agua no se puede evacuar de un día para otro. Y lo que viene, como ya lo dijo el presidente, dicho por el IDEAM, es peor. O sea, que prepáremos. Y el tercer plato roto, pues es todo este tema de las obras, los atrasos, las dificultades y demás. Entonces, mire, Yamito, yo sé en dónde estoy parado. Yo sé que el tema de la infraestructura va a ser el tema de moda en este país y eso me gusta. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es obras. Obras rápidamente. Traer inversión extranjera. Traer, si se quiere, gente de otros países a que nos ayude a hacer infraestructura. Pero hágalo, ministro. Hágalo, que la gente esté diciendo. ¿Y dónde está? Claro, ya me estamos en eso. Finalmente, ministro, mire. Le voy a mostrar una fotografía de un puente el día del terremoto en Japón. Ahora, mire, ministro. Usted me dijo que necesita 10 años. Le voy a mostrar el mismo puente seis días después. Primero, yo no le estoy diciendo que necesito 10 años para arreglar ese puente. Yo lo que le estoy diciendo es que necesitamos 10 años para desatrasar al país en su infraestructura, el atraso general. Y segundo, lo que tenemos que hacer es invitar esos ingenieros extranjeros que hacen las cosas rápido. Yo hace 20 días, inclusive, tuve una reunión con el embajador del Japón porque los estamos invitando. En medio de la crisis tan horrible que ellos tienen, nos están ofreciendo cooperación técnica para venir a apoyarnos en infraestructura en Colombia. Señor ministro de Transporte, doctor Germán Cardona, justicia de gracia.